Colina Hot Dog Y para resolver problemas con las Ayuda Alegres ¡Hola! ¡Ayuda Alegres! ¡Enciendan los motores! ¡Arroquen! ¡Y aquí vamos! Mickey, Aventuras sobre Ruedas Nueva serie ¡Ya viene! Delicias congeladas ¿Qué es ese espléndido aroma? Chocolate La delicia de hoy, cenar en familia ¡Cristo Piedó! ¡Invito a una chica! Cuando un invitado sorprende a todos ¿Qué están haciendo? Es mejor seguirles la corriente Todo se vuelve bastante loco Bonitos ojos, nariz funcional, dientes fuertes Ok, bueno, ya me tengo que ir Presentado por Disney, Frozen, luces mágicas Y un día, Sofía se convirtió en princesita Su vida en Encantia puede ser como en un cuento Tengo muchos vestidos morados O tan real como la tuya ¡Ah! Debemos comenzar ahora Pero, mis amigas Viví con ella historias llenas de hechizos y sorpresas ¡Maravilloso! Princesita Sofía Todos los días Enrich May Junior ¡Calmadito le decís! ¿Puedo ser mi amigo? Y ahí te dicen sí o no Para que sean tus amigos Y ahí te respondes Sí Sí significa que sí pueden ser tu amigo Y si te dicen que no Vas a buscar a otro amigo ¡Hola amigos! Los invito a conocer cinco momentos en el Junior Express Tenemos dos nuevas tripulantes Una es Azafata Harmony, la hermana de Melody Se suma al Junior Express Ahora que se han relajado quisiera saber cuál es el problema Y la otra es Josefina desde hoy O sea yo Va a viajar en el Junior Express Quiero hacer los vestuarios juntas A veces Con algunos invitados Las cosas pueden ponerse Un poco complicadas Plato, Plato de la familia Un recuerdo familiar ¡No, no! ¡No! Le damos la bienvenida a una super fan ¡Hola! Bienvenida Lara al Junior Express Nos va a acompañar hasta la estación Artes Así que quiero que Lara tenga un viaje inolvidable ¿Te puedo dar un abrazo? ¡Por supuesto! Y viajamos hasta el fondo del mar ¿Quieren seguir divirtiéndose? Los espero en la nueva temporada de Junior Express Junior Express Nueva temporada Lunes a viernes En Disney Junior Mickey Aventuras sobre Ruedas Ahora En Disney Junior ¡Al fin llegó la...